Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de déjame salir o get out o huye como se ha llamado en Latinoamérica Una película a la que le tenía muchas ganas y no me ha defraudado para nada Así que ahora voy a hablar un poco de lo que opino de esta película Sin más, comenzamos Como he dicho al inicio, es una película a la que le tenía muchas ganas Y la verdad es que no me ha defraudado para nada La premisa en principio es fácil Un joven afroamericano visita a los padres de su novia donde le van a conocer por fin Y ahí ya empieza a desatarse todo lo que vamos a ver que es una pasada La verdad es que estoy encantado con esta película Y es que trata el tema del racismo un poco llevado al extremo Pero a la vez trata otros temas Como siempre voy a hacer esta crítica sin spoilers Así que vamos a evitar cosas de las tramas centrales Hay que decir que la película tiene un ritmo estupendo En ningún momento decae ni se hace aburrida Te lo va contando todo poco a poco Vas descubriendo todas las cosas poco a poco Quizás en algún momento es algo predecible Porque algunas cosas sí que las ves venir Que vayan a ocurrir Efectivamente al final ocurren Pero por lo demás es genial Es decir, es que está contada genial Tenemos un inicio muy breve Es decir, la película arranca bastante rápido La verdad Intentan también jugar con el espectador Para ver qué es lo que ocurre O qué les ocurre a cada una de las personas que están allí Por qué son así Y luego pues poco a poco te lo van contando todo Y queda totalmente claro Por lo tanto es una película que tiene una trama concreta Y todo se desenvuelve perfectamente He leído alguna crítica que decía Que era como una de las mejores comedias del año Obviamente esto es una crítica por joder Porque no es así Es cierto que hay humor Los puntos de humor recaen en el mejor amigo del protagonista Pero es que es un personaje tan bien realizado Que esos puntos de humor son geniales Y le vienen muy bien a la película Porque da esa diferencia Te da una de cal y una de arena Estás con la tensión de lo que está ocurriendo en la casa De lo que está pasando en esa visita del protagonista A la casa de los padres de su novia Y a la vez luego tienes ese momento de relax Con el mejor amigo que tiene su propia trama Porque obviamente está preocupado por su colega Y pues hace una investigación paralela Y está muy bien Ya digo, ese personaje está muy bien enfocado Muy bien analizado Y pega perfectamente No es una comedia Pero ojo, tampoco es una película de terror Como han vendido, ¿vale? Es un thriller que está muy bien hecho Pero no es una película de terror como tal La trama a mí me ha parecido muy interesante Como he dicho antes, trata el racismo Pero llevado al extremo Y eso está muy bien Pero también toca a otros temas Que son muy interesantes de ver en esta película La música compuesta por Michael Abels Me ha parecido estupenda Pega muy bien con lo que estamos viendo Aunque es cierto que tiene algunos temas así rarillos Pero está genial Está genial e integrada con esta película Y funciona perfectamente en el conjunto Y en cuanto a las actuaciones Me han parecido brillantes todas Tanto de los que son buenos Como de los que son malos, ¿vale? Todas las actuaciones me han parecido brillantes Destacando obviamente al protagonista Que he comentado antes Daniel Calulla Y destacando también a su pareja Ya veréis por qué Conforme avanza la película Pero creo que son dos de los personajes mejores Junto al mejor amigo del protagonista Que chapó con sus momentos Digamos que el mejor amigo del protagonista Es el amigo bocazas que todos tenemos Y hasta en momentos en los que no tiene que serlo Pero ya digo Da mucha frescura eso a la película El doblaje me ha gustado Obviamente mi segundo visionado Será siempre en versión original Pero el doblaje en esta película Me ha gustado mucho Creo que también es acertado Así que en cuanto a eso Ninguna pega En conclusión Recomiendo muchísimo esta película Como digo Es un thriller Que te mantiene en tensión Durante toda la película Vas descubriendo poco a poco No se aburre Empieza rápido Es una película muy dinámica Que te absorbe Que te consigue absorber Y te hipnotiza justamente Ya entenderéis por qué Cuando veáis la película Que diga esto Yo la recomiendo mucho Actuaciones brillantes Sí que es esto Como he dicho antes Que puede ser algo predecible Pero se le perdona Porque está genial Además tiene un tramo final Que rompe mucho Con lo que hemos visto Durante toda la película Pero es genial Es estupendo Así que En fin Yo la recomiendo muchísimo Si tenéis la oportunidad De verla en cines Mucho mejor Y en este caso Mi nota Y la verdad es que No me voy a cortar A la hora de poner la nota alta Es de un 9 Ya hasta aquí llegamos hoy Esta es mi crítica De déjame salir Como veis He salido encantado del cine Así que os la recomiendo Muchísimo Como siempre Recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!